Pues bueno, eso se irá adaptando a vuestra ruta y lo podéis ir viendo. ¿Esto el móvil dónde se deja? Por aquí. Espera, ¿así? No puedes apoyar aquí. Este no es de carga inalámbrica. No, no. Y no tengo, bueno, tengo por ahí los cables, ¿no? Si no me equivoco... Ah, bueno, no, pero eso no creo que no...